Hola, hoy haré una crítica a mi compa que se llama Jonathan Misael Salazar. Bueno, aquí su edición es lo primero que voy a mencionar, pues dejo que vean su edición. Como ven en los trailers, ¿qué estoy haciendo? De bachelors, de bachelors, no sé por qué, lo que sé. Ah, ¿qué pedo pasó? No entiendo. Bueno, aunque también hay otras cosas como por ejemplo, sus versos. Espera, dejo que encuentro sus versos. Eh, miren, aquí estoy yo. ¿Dónde están sus versos? No encuentro ningún versos. Ah, por ejemplo, este. Demuestra cargar una piedra grande no se compara con matar a personas. ¿Por qué? Ah, sus rellenos son con esas flechitas que nunca les entendí. Si alguien sabe qué significan esas flechitas, dígamelo. No, porque yo no entiendo qué significan esas flechitas. Bueno. Bueno, ya vieron el resultado del próximo versos que ya fue cancelado porque me di cuenta quién ganaba y que ya todos sabían quién ganaba. Por ende... Pero, ¿qué significan esas flechitas? Bueno, no sé. Otro sería... Otro sería sus versos. Que son los que considero que están mejor editados. ¿Me ha interesado el frente? Porque yo ni siquiera tengo intro. Díganme qué tengo que hacer o qué aplicación me descargo para hacer intro. Por cierto, el versos E5 contra Gabriel Vars será cancelado porque me cuesta un... ¿Por qué? ¿Cómo decirlo? Es que... No me terminé de convencer, por así decirlo. Por ende, el versos de Gabriel Vars contra Jack Pins será cancelado. Si había un nuevo puesto de café, Mohon y Ola Zero W se lo estaría con Sira en el bosque hasta que ve a una persona matando a agentes. Era Hank y ve a Sira y a Mohon. Ambas se espantan y deciden escapar. Pero llega Randy y confunde a Mohon de ser una monstra malvada. Lo de la policía. Bueno, eso también hace bien en hacer sus pa... Ustedes no entiendo si corta el video para luego... Bueno, pausar el video para luego ponerlo en otra imagen. O si lo hace con alguna cosa. También las X. ¡Ah! Porque siempre se despausea. Por lo tanto, creo que su edición está por lo menos detente. Luego, lo que... Así que su edición está bien. Su comportamiento es muy bueno. Ya que él nunca ha insultado y siempre ha respetado. Por ejemplo, en el trailer de Godzilla Final Wars contra Legendary. Creo que ya gana Godzilla Final Wars por lo que ya mencioné en Versus. Que si no lo han visto, se lo recomiendo porque creo que está muy bien argumentado. Pues yo lo puse en... Y este puso que gana el Godzilla de Legendary según él. Aunque yo obviamente no estoy de acuerdo. Yo creo que el de Final Wars le gana. Aunque no estoy diciendo que el de Final Wars sea la más poderosa. Y mucho menos que Legendary Godzilla sea la de las versiones más débiles. Godzilla Legendary sea la de las versiones más poderosas. Y todos ya saben eso. Pero es que creo que sus hazañas se quedan un poco cortas ante las de Final Boy. Porque todos sabemos que la versión más poderosa es el del infierno. Ese es multiversal. Entonces, su comportamiento está bien. Súper bien. Y no demuestra ser como... Y no demuestra ser como Gollix. Que ya le hice una crítica. Que solo porque yo lo contradecí de que el impostor es sobrehumano en fuerza y no humano máximo. Me dijo pende. Ok, no. Pero me dijo... Ya deben de saber cuál es esa palabrota. Así que no demuestra... Y yo no lo dije ni un maldito insulto. Y solo me dijo... Y me dijo... Insulto. No es que yo sea un ardido de primera. Más bien el ardido es él. Pero es que era necesario el insulto. Me recuerda mucho a My Crack Excel o Kendero. Pregunto yo. Luego... Luego también estaría... Argumentación. Bueno, el usuario... En lo que más argumenta es sus versos. Porque en los trailers obviamente no argumenta nada. Porque no dice nada. Correcto. En el apartado de Fuerza Gam... Ya que demuestra matar a personas con patadas. Y me dirán que Ángel... Demuestra cargar una piedra grande. No se compara con matar a personas con patadas. Ven, argumenta. Aunque está a media potencia. Que Killer Bean pueda romper... Muchos como yo que... Aunque he mejorado en argumentación. Sus puntos malos... No hay que decir por qué gana Killer Bean. Ángela solo se desestó... Sus puntos malos son que... No argumenta mucho. También otro problema que tiene es que no muestra las capturas. Bueno, en este caso sí. Pero en la parte donde dice que Killer Bean puede matar personas con una patada... No muestra la captura. Así que... Como conclusión está muy bueno. Le doy un 8 de calificación. Si creen lo contrario, díganlo. Bye.